Buenas tardes. Desde la Superintendencia Nacional de Migraciones le damos la más cordial bienvenida a la especialista de la Dirección de Circulación Vial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, abogada María Ángela Mesa González del Valle. Gracias María Ángela por estar aquí. Bienvenida. Gracias, gracias por la invitación. María Ángela abordará todo lo relacionado a los beneficios que pueden obtener las personas que se encuentran en situación regular en nuestro país, aquellos migrantes que cuentan ya con un CPP o con un carnet de extranjería. María Ángela, ¿qué servicios brinda el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a las personas que se encuentran en situación regular, aquellos migrantes que ya cuentan con un documento en el país? Pueden acceder a dos tipos de servicios, sacar una licencia por primera vez o homologar o hacer un canje de licencia de conducir. María Ángela, respecto a la homologación, si un extranjero que ya cuenta con una licencia de conducir emitida en su país de origen, ¿puede ingresar al sistema formal de transportistas aquí en el Perú? Tenemos dos tipos de canje, canje regular y canje por homologación. Si es canje regular, tiene que tener su licencia vigente. Tiene que tener un documento emitido por la autoridad que les pidió la licencia o por parte del consulado, legalizado en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Con la licencia y con el documento, ya sea por parte del consulado o ya sea apostillado por la autoridad que lo ha expedido, pasaría un examen médico, pasaría un examen de reglas y se les pide la licencia de conducir con el derecho del costo de la licencia. Si es canje por homologación, solamente pasaría un examen médico, entregaría la licencia de conducir y pagaría el derecho de la licencia. María Ángela, ¿cuál es la diferencia entre el canje por homologación y el canje regular de la licencia de conducir? El tema de homologación tenemos los países en tratado España, Corea, Chile, Bolivia y Colombia. Son los únicos países por el momento que pueden homologar solamente con el examen médico y entregando su licencia de conducir y el pago por derecho al costo de la licencia. El tema por el canje regular, ahí es donde tiene que dar el examen médico y examen de reglas. Esa es la diferencia. En lo que es homologación, solamente el médico y el derecho de pago. Pero el canje regular es el examen médico y el examen de reglas más la certificación y la copia de su licencia de conducir. Y en ambos casos, ¿ya no tendría que pasar por el examen de manejo? No, no pasaría en el examen de manejo. Y toda esta información, ¿dónde se puede encontrar? ¿Cuáles son los canales de orientación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones? Tenemos en nuestra página del Ministerio de Transportes, donde va a encontrar de manera detallada todos los servicios de licencia, ya sea para una obtención, ya sea para un canje y para los demás servicios que brinda el Ministerio de Transportes. María Ángela, ¿el usuario puede acudir de manera presencial a obtener esa información? Claro, tenemos dos canales. De manera presencial tenemos el local del INSE, que queda en la avenida César Vallejo, en la cuadra 6. Y también tenemos el otro local, que es el local Antenorreo, que queda en la avenida, a la altura de la cuadra 20, la avenida Venezuela. También es de manera presencial. Y si ve que es lejos o no cuenta con tiempo, tenemos el otro canal, que es por el portal, donde va a encontrar correos institucionales por la Oficina de Atención a Ciudadanos, o si no, teléfonos por el WhatsApp se pueden comunicar también. ¿Cuál es el teléfono para obtener esa información? La central es el 615-7800, pero en el portal del Ministerio de Transportes, ahí va a encontrar varios números de WhatsApp para que se puedan comunicar directamente por la Oficina de Atención a Ciudadanos. ¿Y si el usuario opta por acudir de manera presencial a la sede del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, requiere cita? No se requiere cita, solamente su medio de identificación y las preguntas para poder resolverlas, para poder apoyar. El horario de oficina es de lunes a viernes de 8 y media de la mañana hasta la una de la tarde. María Ángela, de contar el extranjero con una licencia de conducir emitida por su país de origen, ¿podría insertarse en el mercado formal como transportista? Claro, inmediatamente cuando ya es poseedor de una licencia de conducir, tiene ya la facultad de conducir, de acuerdo a la categoría que se le está dando, de acuerdo a nuestra norma, el tipo de vehículo. María Ángela, ¿el Ministerio de Transportes y Comunicaciones reconoce al CPP y al carnet de extranjería como documentos válidos para realizar este tipo de trámite? El Ministerio de Transportes reconoce todos los documentos de identidad emitidos por miliaciones y por el Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Y cuál es la vigencia de la licencia de conducir tratándose del CPP y del carnet de extranjería? Tenemos dos tipos de licencia, particular y profesional. Si es particular para un carnet de extranjería, son 10 años. Si es profesional, 5 años. Si es un CPP particular o profesional, es un año de vigencia. Cuando ya obtengan el carnet de extranjería, solicitan el cambio de modificación de datos. Es decir, toda la información que lo obtuvo con un CPP va a pasar a un carnet de extranjería y va a seguir con su trámite normal. El hecho que haga un cambio a un carnet de extranjería mantiene su antigüedad, mantiene su categoría, mantiene todos los derechos de la licencia. Solicitarlo por mesa de partes, ya sea presencial o virtual, una solicitud dirigida a nuestro director de circulación vial, no genera un costo, ajunta la licencia, la copia de la licencia y la copia de su carnet de extranjería. Tenemos una gran demanda. Tenemos una gran demanda al cambio del carnet de extranjería. Ahora, hay bastantes licencias con CPP. Con CPP, entonces, hay mucha demanda y es por eso que la mayoría de los extranjeros no tienen mucho conocimiento sobre ese cambio, porque hay algunos de que al tener un carnet de extranjería comienza de cero nuevamente. Entonces, se les está dando toda esta información por parte de los canales de atención al público para que puedan hacer el cambio de modificatoria de ley. Y para aquellos extranjeros que opten por realizar servicios motorizados, ¿cuál es el trámite que deben realizar? De acuerdo a nuestra normativa, es competencia de las municipalidades provinciales. Gracias, María Ángela, por tu participación en esta entrevista. ¿Algo más que te gustaría agregar? Claro, que toda persona extranjera debe tener un documento, en este caso el CPP, para que puedan tener y pueda trabajar correctamente en nuestro país. Y así concluimos esta entrevista. Recordar a nuestros usuarios que seguiremos compartiendo temas migratorios de interés actual e invitarlos a seguirnos a través de nuestras redes sociales oficiales. Muchas gracias y hasta pronto. Superintendencia Nacional de Migraciones Más moderna, más segura, más humana. Bicentenario del Perú 2024 Gobierno del Perú